¡Bienvenida a Verónica y Ariel Molina! ¡Arielito! ¿Cómo estás? ¡Nuestro embajador! ¡Qué hermoso! Bienvenido. Hola, Benito, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy guapos, ¿ah? Bueno, muy buenas noches con todo este hermoso público que se encuentra aquí presente apoyándome. Estoy muy contenta y muy agradecida a toda mi familia, a todas las personas que me están apoyando. Es una acogida muy grande. Muchas gracias. Todo un embajador, ¿verdad? Que sí, 1221 para palabra, Verónica, para que esta noche ustedes puedan salvarlo del jurado y no les envíen a duelo. Estén inmunes. Hola, Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Contenta, buenas noches a todo el Ecuador que nos está mirando. Nos hemos preparado, estamos trabajando duro. No es una tarea muy fácil, pero estamos en el intento y ojalá esta noche puedan ver los resultados del jurado calificador y la gente nos siga apoyando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Muy, muy contenta, agradecida a nivel nacional con toda la gente de Ecuador, Costa, Sierra, Oriente, que nos está apoyando de una manera increíble. Gracias. Qué lindo, de verdad que la competencia se va volviendo cada vez más difícil porque son dos géneros ya que van a cantar por programa, entonces son más ajustados los ensayos, etcétera, ¿verdad? Bueno, Yuli, yo tengo aquí un pequeño presente que es por parte de todo mi alaucí de mi cantón. Gracias, alaucí. Bueno, esto representa el sombrerito de la línea férrea del tren, ya que es un patrimonio cultural de nuestro querido sector. Bueno, me encanta, gracias, y muchas cositas, me encanta, ahora voy a ponerme a ver todo. Gracias, gracias, alaucí. Un fuerte aplauso para alaucí, al alcalde, sobre todo por apoyar a este maravilloso embajador que tienen y a todo el público en general. 12, me entiendo con la palabra, Verónica. Bueno, mi amor, yo me voy y aquí lo que cante porque me quiero ir a ver todos mis regalos. Después les cuento, ¿ya? Así que ellos van a cantar una baladita de los 70, los dejo con la bella voz de Verónica y por supuesto, la hermosa voz de Ariel. Ellos cantan, Si me vas a abandonar. ¡El aplauso y suerte! Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien, si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Y pensar que tantas veces yo decidí oír, ay, yo te quiero y no podría vivir si tú te vas, si ya no estás. Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos. Solo me gusta decir adiós y que seas muy feliz. Y pensar que tantas veces yo decidí oír, ay, yo te quiero y no podría vivir. Si tú te vas, si ya no estás. Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a quedar. Y si no me quieres más, piénsalo bien, si me vas a dejar. Y si no me quieres más, piénsalo bien, si me vas a dejar. Ay, yo te quiero y no podría vivir si tú te vas, si ya no estás. Palabra, piénsalo bien, si me puedes quizás. La, 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 la. La, 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 la. ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Aplausos para Ariel y Verónica! Si les gustó este dúo, mensajear ya de inmediato al 1221 con la palabra Verónica. Arrancamos con el querido Maestro Negrón. Pues es un dúo muy bello desde hace tanto. Los 70, está muy bien cantado. Me gustó el arreglo que hicieron los dos. Y para mí, las voces de ambos estuvieron muy afinadas. Estuvieron muy afinadas. Muchas gracias. El hacer los coros el uno al otro, el uno al otro, así, fue una muy buena idea. Pero como idea del grupo, estuvo muy bien. No voy a hablar sobre los demás temas que se le corresponde a mis compañeros de jurado. Muchas gracias, Maestro. No estuvieron tampoco moviendo el micrófono. ¡Gracias! ¡Toma, Hugo! ¡Muchas gracias! ¡Un nuevo excelente! ¡Alautí está de fiesta! ¡Jazú! Verónica, Ariel, bienvenidos. Aquí es donde las papas queman. Cantar en vivo, escuchar, me encanta. Exacto. Ahí se ven los artistas. ¿Sí o no, mi querida Verónica? Cantan increíble. Bueno, así es. Se escuchó espectacular. ¿Se le gustó? Estuvo magnífico. Muchas gracias. Hicieron voces muy diferentes, escucho incluso matices diferentes, el sonido de la voz muy diferente que cantar otro tipo de música, ¿verdad? Y eso es bueno porque el artista canta de todo. No se pueden casillar en un solo género. Gracias. La versatilidad es buena. Bueno, mi votación esa noche es para ustedes. Gracias. Muy bien, un jueves. Y yo quiero recalcar, ellos de la semana pasada vinieron de duelo. A veces es bueno estar sentenciados a duelo porque uno como que se ajusta un poquito, ¿verdad? Así es. Reacción. El trabajo es más fuerte, más barro. Aquí estamos viendo los resultados esta noche. Ok. Mi querido Hugo. Verito, Ariel, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Sabes qué? Porque me estoy dando cuenta de ti, Ariel, tienes carácter. Tienes carácter en los comentarios. Muchas gracias. Realmente, este, muchas veces eso, este, no sé, me acuerdo de Rafael, por ejemplo, así, una puesta en escena dramática, ¿entiendes? Si la logras canalizar, la gente se va a acortar de ti siempre. Si lógralo manejar como lo estás haciendo, va, te va a ir bien. Muchas gracias. Todos los decretos nos quedaremos revelando. Más adelante, bienvenidos a este dúo. Me recuerdo, 12 de 21 con la palabra. Gracias. Verónica.